Presentamos, Entrevista Desde cuando presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano y a usted Javier le consta y a la gente de Tenerama también yo bregué y luché por suscribir un acuerdo comercial con los Estados Unidos y lo hice como dirigente gremial, viajé a Washington estuvimos muy cerca de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos cosa que sí lo hicieron colombianos y peruanos y nosotros nos rezagamos por cobardía política y lo digo de frente hoy veo que el presidente de los Estados Unidos tras la visita del presidente Moreno a Washington quiere activar el suscribir un acuerdo comercial y es importante hacerlo, mire el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos todos los tienen hasta el comandante Ortega que maneja 29 años Nicaragua en forma más o menos dictatorial tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos y nosotros no ya es hora de ser serios tener un acuerdo comercial porque si lo hacemos vendrán más inversiones al Ecuador generará más empleo productivo a retorno de nuestro denodado trabajo de los agricultores y los agroindustriales nos retornarán al Ecuador esos rectangulitos verdes que se llaman dólares con ellos vamos a curar la salud maltrecha de nuestros hijos vamos a educarlos vamos a hacer infraestructura importante por tanto yo apoyo y lo hice como dirigente gremial hoy como asambleísta hoy como vicepresidente de la asamblea apoyar una suscripción de un tratado comercial con nuestro principal socio comercial a algunos minutos no les gustará pero eso es la verdad por tanto debemos sumarnos a esa iniciativa de hecho fíjese que tras el acuerdo en cambio con la Unión Europea el acuerdo comercial con la Unión Europea fíjese que las cosas cambiaron totalmente conversaba justamente con el ex ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli sobre este tema y créame que cuando uno ve las cifras dice a ver, tres años después razón tenían de firmar ese acuerdo con la Unión Europea y usted conoce muy bien porque como lo ha señalado usted estuvo en el Comité Empresarial Ecuatoriano es un empresario y por eso le he topado el tema porque el Ecuador necesita abrir más mercados vi la entrevista suya con el ex ministro Casinelli y debo recordarle algo más a la opinión pública el gobierno anterior tampoco quiso firmar con la Unión Europea sin embargo al final no le quedó más como decimos los ecuatorianos los quiteños particularmente no le quedó más y tuvo que suscribir y voy a decir un quiteñismo tuvo que suscribir lo que nos dieron negociando Colombia y Perú porque Colombia y Perú sí firmaron con la Unión Europea nosotros no igual que no lo hicimos con Estados Unidos y al final tuvimos que suscribir lo que nos dieron negociando eso es tener poca soberanía tenemos que negociar soberanamente fallamos en el tema de la Unión Europea pero finalmente con la Unión Europea ya tenemos un tratado y miren los resultados vienen vehículos por solamente mencionar un ejemplo de Europa a menor costo tenemos la oportunidad de vender nuestros productos a Europa cosa que no lo tenemos con Estados Unidos porque no lo firmamos le voy a dar un solo ejemplo dígame Javier nuestras flores son mejores que las colombianas sin duda sin embargo vendemos menos porque Colombia no tiene que pagar el 6.8% de aranceles al incorporar la flor colombiana al mercado americano y así un montón de productos por lo tanto yo celebro que ahora sí ojalá lo culminemos y tengamos un tratado comercial con Estados Unidos que es lo que corresponde termino diciéndole algo hay algunos que sufanan porque no tenemos este tratado yo pregunto nosotros somos los únicos inteligentes del continente y los demás países los bobos de la región no señor hay que firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos no quieren firmar o no les gusta el acuerdo comercial con Estados Unidos pero disfrutan ir a Estados Unidos así es y se disgustan con las siglas TLC yo no creo en aquellos que como deporte insultan a los Estados Unidos pero cuando tienen a un hijo enfermo corren a la embajada americana a pedir visa para llegar a los Estados Unidos o ir a Disneylandia esa es la verdad mi estimado Javier si sin duda sin duda bueno vamos al tema legislativo que realmente para eso era la invitación pero no podía dejar pasar la oportunidad con el vicepresidente de la asamblea a conocer el criterio de la visita del mandatario ecuatoriano a Estados Unidos entiendo que la asamblea sigue analizando estas reformas a la ley orgánica de la función legislativa lo he analizado con algunos asambleístas quiero conocer como va el tema primero y segundo hacia donde apuntan así es me tocó presidir la sesión el martes en la cual hicimos un amplio debate sobre la ley orgánica de la función legislativa intervinieron 20 o 21 legisladores faltan por intervinir otros tantos y por supuesto le hemos metido mucha fuerza a nuestra ley la ley orgánica de la función legislativa yo mismo participé luego en el plenario y manifesté que hay tres cosas claves en esa ley uno eliminar la posibilidad de que el ponente de una ley que no es más que el circunstancial presidente de la comisión que está tratando ese proyecto quite y ponga lo que le venga en gana no señor hay que darle más fuerza al proponente suena trabalenguas pero el proponente debe tener mayor injerencia en la aprobación de la ley que el ponente muchas veces incluso el ponente conoce mucho menos del proyecto que el proponente por tanto yo desde hace rato largo he pedido que el proponente tenga mucha participación sobre todo en el segundo debate que es cuando se incorporan las últimas observaciones segundo estamos totalmente de acuerdo en que la legislatura tiene que moverse con una ley mucho más clara por ejemplo el CAL debería tener y eso hemos planteado mayor injerencia en el funcionamiento de las comisiones legislativas y que pueda corregir las fallas que eventualmente se dan en las comisiones legislativas hasta ahora ¿cuál es esa función que tiene el CAL para no tener esa injerencia? en el tema de las comisiones no puede hacer nada porque usted sabe que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito en derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido eso debe incorporarse para que el CAL pueda tomar resoluciones yo soy por segundo periodo consecutivo parte del CAL y creo que esa falencia debe ser corregida por ejemplo la creación de una comisión de ética sí señor hay que crearla hay que crearla al fin de que pero ¿por qué la creación de una comisión de ética? ¿acaso no tienen ética los asambleístas? Algunitos no vea usted como hay temas de diezmos por solo mencionar un ejemplo yo no quiero martizar más a la legislatura soy parte de ella pero sí deben ser castigados aquellos que no actúan bien y una comisión de ética podría hacer ese trabajo de castigar y subsanar estos temas de los que estamos haciendo referencia con mucha mayor celeridad y así una serie de cambios a la ley orgánica a la función legislativa uno más con respecto a la comisión de fiscalización ahí viene el tema pues exacto yo creo que está bien que la comisión de fiscalización sustancie el juicio sustancie el juicio es decir pruebas de cargo de descargo el derecho a la defensa el libre y justo proceso pero no le debe corresponder a esa comisión por ejemplo el archivar un juicio político eso debe ser responsabilidad del plenario de los 137 legisladores pero eso sí la sustanciación en mi opinión no podría darse abajo en el plenario sino en la comisión el archivo no ahora eso ocurría antes asambleísta eso era normal que se analizaba el caso el proceso iba al pleno a discutirse si era o no conveniente el juicio político o si o sea lo que estamos haciendo es volviendo a lo que era antes es que lo que había antes muchas cosas de las que se hacían antes son mucho mejores de las que se hacían hoy pues le doy le doy un ejemplo la novelería esa de la creación de la comisión de esta comisión de participación ciudadana en Montecristi en la Constitución es una novelería que tenemos que acabarla pues Montesquieu ya nos dijo hace años hay tres poderes del estado poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial pero se inventaron dos poderes más cinco poderes por tanto hay cosas anteriores que son mejores que las actuales por ejemplo yo soy partidario de la bicameralidad para que pueda por supuesto la Cámara de Diputados sea un filtro y la discusión ardorosa muchas veces con diferentes opiniones de sus democracias de los diputados y que luego pase a una Cámara del Senado mucho más sesuda mucho más experimentada en cuanto a la composición de sus miembros y así tendremos menos fallas en la remisión o en el envío de los proyectos aprobados a Carlos Andrés mire le termino con este ejemplo casi no hay proyecto que llegue a Carlos Andrés que no tenga veto parcial ¿por qué? porque se cometen errores por eso es que en mi opinión deben haber dos cámaras que no cuesta que cuesta más mentira falso no cuesta nada porque tenemos los dos salones el salón del ex Senado que podría pasar a ser el salón del Senado y el Congreso Pleno por tanto no cuesta más es mucho más factible tener una Cámara de Diputados un poco más pequeña y una Cámara del Senado aún más pequeña sí, porque de lo contrario podríamos crear más burocracia también no, no yo establecería 80 diputados ¿y cuántos senadores? más o menos 20, 25 senadores o sea cogeríamos reduciríamos el tema exacto se reduciría y se mejoraría la aplicabilidad ¿y quiénes deberían ser senadores? elegidos por el pueblo ¿pero quiénes? o sea deben tener un grado superior no me refiero a profesional digamos expresidentes de la República conceptualmente usted tiene razón pero claro cada partido político debe manejar sus propias candidaturas y es sin duda alguna una opción real de los partidos políticos el tener en la lista de candidatos a senadores gente de mayor experiencia gente que conozca más el que hacer legislativo mire en otros países los legisladores hacen una carrera importante aquí podría establecerse en Ecuador la posibilidad real de que aquellos con experiencia puedan estar en las listas de senadores en el Ecuador siempre funcionó la doble cámara sí el Ecuador es uno de los pocos países que tiene la única meralidad esa es es la copia del sistema o de la constitución de Montecristi que nos dieron otro cristianismo nos dieron haciendo el señor viciano desde España las constituciones de Venezuela de Nicaragua de Bolivia de Ecuador de Cuba no sé porque no tengo idea cómo funciona ahí la democracia y para cerrar este diálogo vicepresidente cuál es la lectura o la posición que usted tiene frente a este examen ser bachiller creo que hay que eliminarlo de frente de frente primero el estudiante el joven ecuatoriano debe tener plena libertad de escoger su carrera no es posible que el día de mañana alguien le diga y hago un simple ejemplo a Javier Segarra que debe ser centro delantero del Deportivo Cuenca porque así se le ocurrió a alguien no señor Javier Segarra escogió la profesión del periodismo tiene su derecho yo escogí la profesión de arquitectura tengo mi derecho esto de de estos exámenes que además se sabe hay una serie de irregularidades copias ventas de los exámenes es decir creo que lo más sano es eliminarlo por completo y establecer el sistema de siempre mejorando eso sí la dotación de universidades mucho más técnicas más prácticas en el Ecuador quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana yo soy el agradecido Javier muchísimas gracias a usted por aceptarla siempre buen día gracias